¡Suscríbete! 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 mis amados yo siempre he dicho, el que se pierde porque quiere la palabra está ahí santo sea Jesús y no hay uno más viejo que aquel que no quiera ver escucha esto, estoy casi terminando hay un gran problema es que desde que nosotros aceptamos a Cristo nosotros tenemos alguien que su autodefensa para defenderse contra nosotros, cuando le vamos a predicar, ¿sabe cuál es la palabra? ellos le dicen con lo que yo nací con eso me quedo allá usted con lo suyo y yo con lo mío con lo que yo nací con eso me quedo eso es refiriéndose a la idolatría, a lo que le enseñaron a lo que le enseñaron porque a mí también me lo enseñaron yo siendo niño llegué a participar en una caminata con una crua al hombro que antes eso le llamaban penitencia ya no la hacen, yo creo penitencia alguien dice que no parece que la hacen y por aquí hace mucha pero oiga cómo era siendo niño me recordé un canto que ellos cantaban en la penitencia con la crua al hombro y ese muñeco él iba en toda la calle y oiga el canto que me aprendí desde niño porque eso era lo que decían en la penitencia iba todo el mundo que grandes son mi culpa mayor es su bondad que grandes son mi culpa mayor es su bondad y cuando pasaban por una casa que había una cruz se paraban y todo el mundo se hincaba en la cruz a la danza y yo no sé qué era lo que le decían en la cruz porque yo era un niño pero donde quiera que había una cruz ahí se paraban y seguían la penitencia que grandes son mi culpa mayor es su bondad y con el muñeco encima ahí santo sea Jesús y iban que parecían momias caminando en la calle bendito sea Jesús ¿por qué? porque estaban ciegos alabanza hoy en día que hemos venido a Cristo nos han sido abiertos los ojos y entendemos que solamente Jesucristo salva solamente Jesucristo no hay nada fuera de él fuera de él no hay nada que buscar alabanza y el que muera sin Cristo no importa que le prendan la vela que le prendan adora mi alma la gloria de Dios la pueden prender el verón que le prendan y si murió sin Cristo se fue a los coros alabanza pueden buscar al brujo más grande pueden buscar que vengas a rezarle y nada le vas a sacar el pulgatorio porque no hay pulgatorio adora mi alma la gloria de Dios es necesario que la gente entienda alabanos al Señor la palabra de Dios dice preste atención según el libro de Isaías dijo el profeta Isaías mira a mí se salvo todos los términos de la tierra porque yo soy Jehová y no hay otro fuera de mí quien salve adora mi alma la gloria de Dios alabanza solo Cristo con tu mirada es en Jesús la vida dice puestos los ojos es en Jesús el autor y con su valor adora mi alma la gloria de Dios sea Cristo glorificado a su nombre sea la gloria alabanza Dios vino a hablar claro en esta campaña para que se quiera salvar que se salve basta ya suerte de los días hacia quien va tu sacrificio bendito sea el cordero de Dios alabanza nos vamos a ver cual es el sacrificio que está haciendo para Dios la vida dice que quiere Dios pedir solamente hacer justicia y humillarte entero y hacer misericordia adora mi alma la gloria de Dios y para esto necesitamos a Cristo bendito sea Jesús necesitamos a Cristo sabe algo las botánicas están pasando hambre ya no están vendiendo ya nadie quiere comprar el agüita de Bionda ya la asacanda de la santa la gente abierta los ojos y sabe que no hay agua de la buena suerte eso no existe adora mi alma la gloria de Dios usar a la santa hay pocas mujeres que están viendo la botánica va a decir dame una buita para madrar a mi marido porque ella ya sabe que no hay agua para matar a hombres adora mi alma la gloria de Dios usar a lima seba le va a salir hay que rendirse a los pies de Cristo adora mi alma la gloria de Dios alabanza adora mi alma la gloria de Dios condena la idolatría alabanza y sabe algo la palabra de Dios nos enseña que cuando vagón cayó de rodillas frente al narco alabanza al día siguiente lo pararon pero al segundo día lo encontraron decocotado adora mi alma la gloria de Dios arrabasando a calza que más allá caiga arrabasando usted no sabe lo que Dios le ha entregado a la iglesia tenemos autoridad para reprender los espíritus del diablo los espíritus de la tiniebla adora mi alma la gloria de Dios adora mi alma la gloria de Dios la gloria de Dios adora mi alma la gloria de Dios sabe que me llama la atención Jesucristo nunca le dijo a Pedro la iglesia estará fundada sobre un ídolo no, 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 no eso no fue lo que dijo Cristo a Pedro Cristo le dijo y sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta de la verdad prevalecerá contra ella levanta tu mano y alaba la gloria de papá no, 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 no cierra para acá anda, vete, vete, vete espíritu de santería espíritu de brujería su rama samba vete, vete mandale tu contorno su rama samba yo te he venido a hablar de religión en no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no deja yo después ver la chanqueta en cruz deja yo después darte para contarte eso no sirve eso no vale habla con Dios habla con Dios lo que yo siento bien esta noche los samos que no lo esté hablando el clavo en esta noche rosaca cantante begras dime cómo y clase gracias si tienen algún familiar adaptaron todavía a eso da rodillas da rodillas que lo voy a sacar de ahí la rodilla habla con Dios habla con Dios anda no te rindas va y anda líbased hay mortal f Isaac la mamá veme diỏ difam se rompen las cabezas y ramas anda, anda, anda anda, anda, anda anda, anda, fuera, fuera todo demonio de vaca en el nombre de jesús anda, son desbaratados en el nombre de jesús anda, anda, anda no te rinda iglesia anda, el salmista dijo una vez lo dio y dos veces lo esta que de Dios es el poder anda, clama a tu dios que de Dios es el poder anda, anda, no te canso de clamar, clama a tu dios el salmista, el salmista, el salmista el salmista, el salmista, el salmista al salmista, el salmista, el salmista hacia quien va dirigido tu sacrificio hacia quien va y más y más y más y más hasta allá de creer en los muñecos basta ya santa ríndete al Cristo de la gloria santa canta aquí vamos, vamos, vamos santa malta, te va de tu contorno en el nombre de jesús Anaísa te va de tu contorno y rabacanda te van hasta Dios los poderes de las tinieblas aquí en semana santa en el nombre de jesús abre los ojos abre los ojos abre los ojos nos van a entender que si mueren adorando un ídolo se le lleva el diablo se van para el infierno da de entender que le llora el diablo o santa, masaya, calla o da de entender que tu no quieres que yo se pierda o que ellos lo puedan entender que lo puedan entender en el nombre poderoso de jesús de Nazaret alabanza Dios te está llamando en esta noche hay algo que casi no se ve cuando yo era niño yo lo veía casi en toda la casa donde no eran cristianos como que siempre al entrar a la puerta a eso no se ve pero antes se veía hacían como una casita y ponían un cuadro con un vaso de agua de que que era santa clara y siempre estaban en toda la puerta alabanza eso es maldición y todo se te revenzó lanza comajaya calla alabanza hay algo que ponía mucho también que eran las crues de pillón la herradura del caballo la sábila el pan guindando Dios mio cuanto molesto todo eso lo ponía santo sea jesús alabanza gloria al señor y cuanto hablaron el viernes santo cuanto hablaron yo creo que eso se rompió ya no te levantaste mudo no te levantaste mudo no te levantaste mudo alabanza yo no se como tu te levantaste porque yo me levanté adorando a Dios alaba mi alma a la gloria de Dios porque eso es algo también que lo enseñaron y que tenias que levantarte mudo y alabanza y que tenias que irte de un baño sin hablar porque si hablaba te volvía una sirena mentira del diablo como eso me lo inculcaron como lo inculcaron la idolatría como lo inculcaron la santería adora mi alma a la gloria de Dios hay alabanza pero gracias al señor que Dios nos vio los ojos bendito ser con Dios tanta mentira que nos enseñaron sabe también la otra mentira que nos enseñaron ay papá yo no se cual fue el día mamalgo para usted pero yo no voy a decir cual fue el día mamalgo para mi hija en mi niñez yo recuerdo que en mi niñez yo me fui a una mata de cayena cuantos saben lo que es cayena y golpeo una florecita y la puse debajo de la cama en un vaso de agua porque me dijeron que Santa Claus iba a pasar por mi casa y que me iba a dejar mis regalos y que por la mañana cuando yo me levantara iba a aparecer en la almohada a cuantos le enseñaron eso y yo fui busque la florecita y la puse y no me quería dormir ni que esperando Santa Claus y cuando me dormí que desperté el otro día que levanté la almohada que no vi nada que fui abajo de la cama y tampoco vi nada corrí, corrí llorando cuando mi padre y mi madre le dije ¿qué pasó que Santa Claus no pasó por aquí? ¿sabes que me dijeron? yo recuerdo que yo vivía en un alto en un campo mi hijo fue que cogió el caminito por allá pasó por abajo pero tranquilo que por ahí viene la vieja Belén y te lo vas a traer cuanta mentira le enseñaron a los niños alabanza y ¿sabes algo? cuando hablamos de mentira la Biblia dice que el diablo es padre de mentira y que él nunca ha visto verdad y cuando habla mentira de lo suyo habla alabanza por eso es que dice la Biblia que debemos intuirle al niño en los caminos del Señor cuando tú me intuyes los caminos de Dios tú me lo enseñas a hablar mentira tú le hablas la verdad es que Cristo es la verdad adora mi alma a la gloria de Dios San Cristo glorificado a su nombre sea la gloria póngase sobre su pie Padre gracias por dictar tu palabra